Por que seguimos con más, para todo mi Perú querido, siempre con la voz, el amor, Beatriz Tito, para ti, Perú ¡Ey! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Escúchalo! ¡Perú! Porque te muestras de mi lado, mi corazón Dejando mi alma destrozada por tu amor Yo te he querido con el alma y corazón Tenía el sueño de casarme contigo Pero que tonta habías sido, no me doy cuenta de tu mirada Solo jugaste con mi sentimiento Una vez más Con tu carita de inocente Con tu boquita de mentiroso Ay, amor, amor ¿Qué pasó, mujer? Pobre mi corazón Pobre mi corazón Pobre mi corazón Sí Mentiras Solo mentiras Por eso Nunca creas en tu sombra También te engaña, mujer Valora lo que tienes Lucha por lo que quieres Y supera lo que te duele Vamos, Beatriz Porque te muestras de mi lado, mi corazón Te mando mi alma destrozada por tu amor Yo te he querido con el alma y corazón Tenía el sueño de casarme contigo Pero que tonta habías sido, no me doy cuenta de tus mentiras Solo jugaste Con mi sentimiento Con tu carita de inocente Con tu boquita de mentiroso Ay, amor, amor Pobre mi corazón Pobre mi corazón Ay, amor Intentas mentiras Tantos engaños Has soportado mi corazón Ay, Dios mío Cuanto más falta Cuanto más tendré que pagar Salud, salud Intentas mentiras Tantos engaños Has soportado mi corazón Ay, Dios mío Cuanto más falta Cuanto más tendré que pagar Eso sí Esta es su canción Beatriz Dino Es zapasito, zapasito, zapasito Vamos Ay, 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 ay Ay, Dios mío Zapatea, 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 zapatea Así Para ti, Perú, con cariño Para ti, Perú, con cariño Sigue bailando Sigue gozando Sigue bailando Ay, 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 ay No veo lo que Dios te dio, te regalo Sí, sí Sentimiento Perú